Locos por NFL, ¿cómo están? Nuevo video histórico, porque ustedes lo pidieron, los peores trades en la historia del drag. ¡Ah, claro que sí! Esos equipos que hicieron un cambio, subieron de posición, tomaron un jugador, pero al final las cosas no le salieron bien. Hace unas semanas subimos el video de los mejores trades, los trades que sí funcionaron, si no lo has visto, ve a verlo. Y también, si no lo has hecho, suscríbete, tenemos un nuevo video histórico cada semana. Así que si te gusta esta clase de contenido, activa la campanita. ¡Claro! Pero bueno, ahora sí, empezamos, y esto no es un top 10, es un top 11. ¡Vamos! Número 11, los jaguares con Blaine Gabbert en 2011. Gabbert era un jugador promedio en colegial, solo fue titular dos temporadas en la Universidad de Missouri, y realmente nunca brilló. Pero por alguna razón, algunos analistas comenzaron a hablar bien de él previo al draft, lo que despertó el interés de algunos equipos, incluidos los jaguares. Tal fue su euforia por el jugador que cambiaron su pick de primera ronda, que era el número 16 global, además del de segunda, para moverse al número 10, que le pertenecía a los Redskins. Nada más. Tomando así al mariscal, esperando que fuera su powerback del futuro, y nada más alejado de eso. En su primera campaña jugó 14 partidos y solo ganó 4. Completó únicamente el 50% de esos pases, lanzando 12 touchdowns por 11 intercepciones. En su segunda campaña inició 10 juegos, perdió 9 de ellos, y en la tercera fue titular en solo 3, mismos que perdió. Ese fue su último año con Jacksonville, quienes lo enviaron a San Francisco, y desde entonces ha deambulado por la NFL, sin poder hacer un puesto en ningún equipo. Qué triste historia. Número 10, los cardenales con Josh Rosen en 2018. Saludos al buen Ulises Arada. Rosen era un prospecto más que interesante que Gabbert. Para muchos, era el powerback más preparado de su generación. Sus números no eran impresionantes, pero varios scouts confiaban en él, lo que hizo que los cardenales que les urgía a Mariscal, lo buscaran. Se movieron al pick número 10, que pertenecía a los Raiders, a cambio de su selección de primera ronda, una de tercera y una de quinta. Tal era la confianza del mismo Mariscal Rosen, que declaró que los 9 equipos que no lo tomaron habían cometido un gran error. En su temporada de novato comenzó 13 partidos, ganó solo 3, lanzó 11 anotaciones por 14 intercepciones, y los cardenales, consciente del error, lo habían cometido ellos, lo enviaron a los delfines, terminando la campaña. En Miami fue titular solo 3 juegos, perdió todos, y desde entonces no ha vuelto a iniciar un partido de titular. De hecho, al día de hoy, esa gente leía. Ah, qué bueno que le dices, por si alguien lo buscó. Para los Pats. Número 9, los Broncos con Tim Tebow en 2010. Ah, es una buena historia. A pesar de ganar el trofeo Heisman en 2007, y muchos otros premios con la Universidad de Florida, se creía que Tebow no tenía los fundamentos para jugar en la NFL. Ah, no te creo. Tal fue así que cayó drásticamente durante la primera ronda del draft 2010. Josh McDaniels, entonces head coach de los Broncos, vio potencial en él, y se movió al pick número 25 para elegirlo hasta el 25, dando a cambio una segunda, una tercera y una cuarta de draft. Ah, jugó muy poco en su temporada de novato, volviéndose titular en 2011, año en que sorprendió al mundo entero, ganando 7 de los 11 partidos que inició. Muy bien. Lanzando 12 anotaciones por solo 6 intercepciones, corriendo para 6 touchdowns más, llevando a Broncos a playoffs, donde además eliminó a los Steelers. Callando boca. Pero ni así logró quedarse en el equipo. En 2012, con la llegada de Peyton Manning, fue enviado a los Jets, donde solo inició 2 partidos más, y desde entonces no ha vuelto a jugar como titular en la NFL. Es cansado. Al menos Tebow estuvo sus 6 meses de ensueño, y tuvo una victoria de playoffs. Sobre los Steelers, además. Pero a partir de ahí, nada. Dele otra oportunidad. Número 8, los Bears con Mitch Trubisky en 2017. ¿Cómo tal, Trubisky? Proveniente de la Universidad de Carolina del Norte, tuvo una carrera colegial discreta que llamó la atención cuando en su último año lanzó para 3,748 yardas y 30 anotaciones por solo 6 intercepciones. ¡Qué números! Fue catalogado por algunos scouts como uno de los mejores corebacks de la generación, con lo que los Bears, urgidos por encontrar a Mariscal, cayeron en la trampa. ¿Qué pasó? Se movieron al pick número 2 global para tomarlo, dando a cambio su pick de primera ronda, que además era el número 3, bien podrían haberlo tomado ahí, pero dieron dos elecciones más. Una de tercera y otra de cuarta rondas, a pesar de que no fue tan malo Trubisky, nunca brilló realmente en el equipo, y tras apenas cuatro temporadas ya estaba fuera de Chicago. Llevó a la franquicia dos ocasiones de playoffs, por eso es que no está más arriba de este top, pero sin dudas no fue lo que se esperaba. Al día de hoy es suplente en los Steelers y difícilmente volverá a ser titular en la liga. ¡Está complicado! Impresionante no solo haberse movido para tomarlo, sino haber dejado pasar tanto a Deshaun Watson como a Patrick Mahomes. No, ya ni lo recuerdes. Número 7. Los Browns contraen Richardson en 2012. Para muchos era el corredor que iba a revolucionar el deporte. Proveniente de la Universidad de Alabama, contaba con múltiples récords de la posición y se decía que era el mejor prospecto desde Adrian Peterson. Los Browns mostraron interés y se movieron al pick número 3 global para tomarlo, dando a cambio sus elecciones de primera, cuarta, quinta y séptima rondas. Se pensaba que sería el próximo Jim Brown y quién levantaría la franquicia, pero estaban muy equivocados. Solo pasó un año en Cleveland. Tuvo una temporada de novato decepcionante y la campaña siguiente fue enviado a los Colts, donde no le fue mejor. En 20 partidos como titular en Indianapolis ni siquiera corrió mil yardas. Menos de 50 yardas en promedio por partido. Lamentable. Con lo que fue cortado y desde entonces ha pasado por ligas como la canadiense, la Alliance of American Football e incluso por la FAM, Liga de Fútbol de Americano de México, con los caudillos de Chihuahua. El chamba no le ha faltado. Vaya final para quien iba a ser el próximo Jim Brown. Si quieren conocer más de esta historia, vayan a ver el video de los mayores fracasos en la historia del draft. Aprendan a moverse, porque el NFL no lo es todo. No lo es todo, ha ganado su lanita en Chihuahua. Y lo bien. Número 6, los Bengals con Kiyana Carter en el 95. Excelente. Corredor proveniente de Penn State se hizo de los reflectores cuando fue nombrado MVP del Rose Bowl y cuando fue segundo en votaciones por el Heisman. Eso llamó la atención de todos los equipos de la Liga. Pues cómo no. Específicamente en los Cincinnati Bengals que tenían el pick número 5 global. Tal era su obsesión por hacerse del corredor que se movieron hasta el pick número 1 para que nadie se los ganara, dando a cambio su primera y segundas selecciones de ese año. Pero para su mala fortuna los problemas empezaron rápido. Se lesionó en apenas el primer encuentro de pretemporada, perdiéndose por completo su año de novato. Regresó para el 96, pero nunca se adaptó. Pasó 4 años más con el equipo, donde apenas consiguió 747 yardas y solo 16 anotaciones en 4 años. A un perro. Fue cortado, pasando por Washington y Nueva Orleans, lugares donde tampoco brilló. Y bueno, también hablamos de él en el video de los mayores fracasos del draft. ¿Y esta qué se dedica? Ya ahorita andará de vendedor de seguros o algo así. Ah, bueno. Número 5, los Jets con Sam Darnold en 2018. Egresado de la Universidad del Sur de California, llamó la atención cuando en 2017 lanzó para más de 4100 yardas y 26 anotaciones, llevando además a su universidad a ganar el campeonato de la conferencia Pac-12, partido en que fue nombrado MVP. Los ojos de los scouts se pusieron en él y los Jets no lo iban a dejar pasar. Se movieron al pick número 3 global para tomarlo, dando a cambio su pick de primera ronda de ese año, además de otras tres selecciones de segunda. Un costo muy alto para un quarterback que solo pasó tres años en la franquicia de Nueva York y que únicamente ganó 13 de los 38 partidos que inició. ¡Bajísimo! Muy rápido los Jets se dieron cuenta de su error, con otro que cometieron con Zach Wilson, pero esa es otra historia. Darnold fue enviado a las Panteras, donde no le fue mejor, y al día de hoy es suplente en los 49ers. ¡Ay no! ¡El buen sandalos! ¡Dele oportunidades a este hombre! Número 4. Este es un clásico, los Chargers con Ryan Leaf en el 98. ¿Cómo olvidar? Leaf era un gran prospecto colegial de la estatal de Washington. Finalista para ganar el Heisman en el 97, era comparado con Peyton Manning, otro de los mejores prospectos del momento, y más de un scout declaró que Leaf tendría una carrera aún más exitosa que la de Peyton. Todas esas expectativas hicieron que los Chargers se movieran al número 2 global para tomarlo, dando a cambio dos selecciones de primera ronda, otra de segunda, además de un receptor y un linebacker. Bueno, todo también. La franquicia creía que tenía el futuro en buenas manos, pero los problemas empezaron de inmediato. ¿Qué pasó? Se fue de fiesta tras ser seleccionado y se presentó con resaca a su primera conferencia de prensa. Creo. Tenía problemas con los medios, con los compañeros, llegaba tarde a los entrenamientos, y los Chargers solo lo aguantaron dos temporadas, en que ganó únicamente cuatro de los 18 encuentros que inició. Lo cortaron y firmó con los Cowboys, donde solo inició tres partidos mismos que perdió. Todo perdió. A partir de ahí nadie lo volvió a firmar e incluso ha tenido problemas con la ley, estando en prisión más de una ocasión. Bueno, este va para la cárcel también. Si quieren conocer la historia completa, vean el video de mayores fracasos del draft, pero también el video del equipo de la cárcel. Sí, es maravilloso. Los mejores jugadores que han sido arrestados. Se creó un Maybrook. Antes de pasar, amigos, al número 3, si te gusta esta clase de contenido, te invito a que veas nuestra lista de reproducción Historia NFL. Son 70 videos en que encontrarás los mejores equipos, los mejores partidos, los mejores jugadores, las mejores anécdotas en la historia de la liga. De igual manera, ve a ver nuestra lista Historia del Draft. 15 videos para que conozcas todo lo que ha pasado en este evento trascendental. Estoy seguro que te van a encantar. Vayan a verlos todo el fin. Vamos al número 3. Les va a gustar mucho. Trey Lance con los 49ers en 2021. Este está calientito. Trey Lance era un prospecto colegial prometedor, jugador muy habilidoso y ágil, que en 2019 lanzó para 28 touchdowns y corrió para 14 más. Eso llamó la atención de varios equipos. El problema es que por la pandemia, Lance decidió no jugar en 2020, con lo cual por el Draft 2021 llevaba más de un año de inactividad. Los 49ers inexplicablemente se movieron al pick número 3 global, dando a los delfines 3 selecciones de primera ronda y una más de tercera. Eso inicialmente para tomar a Matt Jones, decisión de la cual se arrepintieron, evaluaron a Justin Fields, pero por un problema de epilepsia lo descartaron, quedándose entonces con la promesa Lance. Promesa que al día de hoy, 2023, ha sido solamente eso. En sus dos campañas de la NFL ha iniciado solo 4 partidos, ganando 2, perdiendo 2. Jugador muy propenso a las lesiones que ni siquiera hemos tenido el tiempo de ver y evaluar correctamente, simplemente porque no ha jugado. Vaya error de los 49ers, mismo que al día de hoy siguen pagando. Y Lance ha jugado solo 4 partidos en los últimos 4 años. Hay que verlo más tiempo, amigos, por favor. No, ya, que lo corten y que vuelva a estudiar. Número 2, Washington con Robert Griffin en 2012. Oh, claro. Griffin III de la Universidad de Baylor, era nombrado como uno de los mayores prospectos de los últimos 20 años. Jugador atlético y veloz que pintaba ser un monstruo en la NFL. Ganador del Heisman en 2011 y muchos otros premios, se pensaba que podía ser tomado con el primer pick global. Los Colts eligieron a Andrew Locke, dejando libre a Griffin, lo que Washington no dejó pasar. Dieron 3 selecciones de primera ronda, además de otra de segunda para moverse al pick número 2, que le pertenecía a los Rams, y así lo tomaron. De inicio parecía que funcionaría, fue nombrado novato ofensivo del año, guió a Redskins a Playoffs ganando la división por primera vez desde el 99. ¡Qué enorme! El problema fue en que en Playoffs ante Seahawks, el coach Mike Shanahan lo dejó en el campo a pesar de estar claramente lesionado. ¡Carnicero! Lo que destruyó su rodilla y prácticamente terminó su carrera. En 2013 solo ganó 3 de los 13 encuentros que inició, en 2014 solo fue titular en 7, ganó únicamente 2, y en 2015 perdió la titularidad, nada más y nada menos que con Kirk Cousins. Otra leyenda. Pasó vagando por varios equipos sin nunca poder hacerse de nuevo de un puesto inicial. Una apuesta muy cara por parte de Washington que no le salió nada bien. ¡Qué escotecía de Shanahan, Gus! ¡Desgraciado! Y vamos amigos al número 1, número 1, pero antes por favor dale like a este video. Vamos nuevamente por 2.000 likes, no te cuesta nada, así nos ayudas a que el video llegue a más personas. y comenta cuál de estas historias ya conocías. ¿O qué defines a Shanahan, Gus? O sea, como que te diste Wade y algo. Aclarar que el número 1 no es Herschel Walker, seguramente muchos van a preguntar por él. ¡Qué bueno que me digas! Pero ya tenemos un video completo hablando de ese trade, si no lo has visto, por favor ve a verlo, es el trade más grande en la historia. Pero Walker ya era un jugador de la NFL, así que no tuvieron que ir por él, cuando hicieron el cambio, por eso no está en la lista, esta lista es solo para jugadores del... Buena aclaración, mi hijo. Pero bueno, vamos ahora sí al número 1. Pongan atención, Los Santos con Ricky Williams en 1999. ¡Órale! Posiblemente la anécdota más increíble en la historia del draft. Ricky Williams era un corredor prodigioso de la Universidad de Texas, que fue nombrado unánimemente All-American, además de ganar el Heisman en el 98. Poseía prácticamente todos los récords colegiales en la posición, y se creía que quien lo tomara haría un home run. ¡Bran Slav! Los Santos, que eran dirigidos por el excéntrico Mike Ditka, se interesaron en él, y decir interesaron es modesto, Ditka estaba obsesionado con él. Lo quería, acomodé el lugar en su equipo, y dijo que haría un all-in estilo Las Vegas para ir por él. Lo dijo Boni. Nadie se lo tomó literal, pero así fue. Cambió 8 selecciones de draft para poder elegirlo en el número 5 global. Ni siquiera en los primeros 3. Esas 8 selecciones significaron todo su draft, todo su draft del 99. La primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima selecciones de ese año. Además de la primera y terceras del siguiente. Todo eso por un corredor es increíble. Así como increíble que Williams nunca brilló en Nuevo Orleans, pasó solo 3 años en la franquicia, solo en una de esas campañas super las mil yardas, y registró únicamente 16 anotaciones, antes de ser enviado a los delfines, donde ahí le fue mucho mejor. Los Santos y Ditka quedaron en ridículo cambiando todo un draft, incluso más por un jugador, pero no tan grande como el ridículo también de los Redskins, quienes recibieron todas esas selecciones a cambio, y tampoco hicieron nada. Se fueron en Blancanieves. Una de las historias más espeluznantes de la NFL. Lamentable. Que si quieres conocer más a detalle, te invito a ver el video de los 7 mayores del momento del draft. Ahí hablamos de ese y de otros momentos como el Daylight Manning, y muchos más que tienes que conocer. ¡Qué fracaso! Pero este de Ricky Williams, una locura. Pasará la historia, vos. Y ahí están los mayores errores de un equipo queriendo subir, queriendo mejorar y fracasando. Llama la atención que muchos son recientes. Sam Darnold, George Rosen, Trey Lance, Mitch Trubisky. Están muy calientitos. Ya veremos quiénes más se suman a esta lista. No, no, no se lo pierdo. Pero es todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor, dale like. No te cuesta nada. Vamos por dos mil. Dos mil, señores. Comenta qué te parecen estas historias, cuáles ya conocías, cuál se te hizo la más sorprendente. O la añadiría. Y si no lo has hecho, no sé qué esperas. Suscríbete. Tenemos la cobertura día a día de todo lo que pasa en la NFL. Muy puntual. Y los jueves durante offseason, nuevo video histórico igual que este. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video. Y ve a ver nuestras listas de reproducción. 70 videos de Historia de la Liga. Está nutrido. Si te aburres en offseason, es tu problema. Allá hay 70 videos que puedes ver y aprender de lo que ha pasado en la NFL. Inviten a la novia, amigos. Gracias a todos por habernos acá. Síganos en redes sociales, Twitter e Instagram, arrobalocosquembajoNFL para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Y ya lo saben, yo soy Usambriz, nos vemos en el siguiente.